Para empezar el día, Zacatecas. Muy buenos días, martes 6 de agosto de 2019, esta es la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Juan de Dios Velázquez Chaires, zacatecano originario del municipio de Sombrerete, falleció este lunes tras ser una de las víctimas del tiroteo ocurrido el pasado sábado en un supermercado del Paso, Texas, lo cual fue confirmado por el canciller mexicano Marcelo Elbrard a través de su cuenta de Twitter. Tras lamentar el fallecimiento, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, condenó el acto y expresó la disposición de trabajar conjuntamente con autoridades mexicanas para atender cualquier necesidad o situación de los familiares de Juan de Dios. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la muerte del ex tesorero del Ayuntamiento de Zacatecas, Jesús Salinas, esto al interior de su domicilio. El hecho fue reportado el pasado sábado al Sistema de Emergencias 911, por ello elementos policíacos acudieron al fraccionamiento Colinas del Padre, donde encontraron el cuerpo sin vida y confirmaron el deceso. Cabe mencionar que el cuerpo contaba con signos de violencia, sin que se tenga algún sospechoso hasta el momento o el motivo del homicidio. De cara a sus primeros encuentros del Torneo Apertura 2019, tanto de Copa y Liga de Ascenso MX, Mineros de Zacatecas no se puede dar el lujo de no ser campeón, así lo afirmó su director deportivo Alan Calleja, quien dijo que hoy se tiene un plantel amplio, como antes no se había hecho, pues se tenía que echar mano de jugadores de segunda división, así como colocar algunos en posiciones que no eran las habituales de ellos. Querétaro será su primer rival para la Copa MX este martes, pues no será un rival fácil, afirmó Calleja, pues ha demostrado una gran fortaleza y liderazgo en el torneo. Igualmente el próximo viernes recibirá Tampico a las 7 de la tarde, como parte de la Liga de Ascenso MX, ambos juegos en el Estadio Carlos Vega Villalba. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Para empezar el día, Zacatecas.